¡Esto es el resumen de la noticia de hoy! ¡Aquí en la primera edición del noticiero de YouTube! ¡Dos pacientes dados de alta del Hospital del Norte aceptaron tomar su plasma como terapia! ¡Y bueno, eso es todo y seriosamente! ¡No se olviden de suscribirse, comentar o de like a mi canal de YouTube! ¡Y activa la campanita de vacaciones para más! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!